Música En el centro del altiplano boliviano se encuentra una pequeña ciudad Llegar a Oruro es encontrarse con el impacto y la atracción que inspira la serranía sagrada de los suros la misma que contempló y explotó Lorenzo de Aldana en el siglo XVI Los cocalis es una danza que merece también estudio yo creo que los antropólogos ya lo están mirando los políticos también son celosos piensan que es una marcha cocalera pero no es una morenada porque la morenada está sabiendo ustedes que es la morenada es una sátira a los reyes de España porque tenían su pollerín siempre llevaban un pollerín su chaqueta su pluma aplanada pero después llevaban adelante parado En Oruro las dimensiones las escalas las distancias y en general las formas de vida responden a lógicas mágicas fantásticas en la que la fe es parte dominante Los orureños creen en los cerros en las imágenes en la tierra en la toca en las chayas en la familia en la gente Estas particularidades han hecho que su fiesta más importante conocida como la fiesta mayor de los Andes sea declarada por la UNESCO obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad De noviembre a febrero el espacio inmediato de este templo se convierte en el lugar de encuentro más importante de la ciudad Las miniaturas y la lúdica se apropian del entorno ritual de la mina San José en un contexto de intercambio y regocijo A lipsticko y la lúdica de los caninos y el terror en la mafia y de los caninos de los caninos de Canin de las mujeres La vida San José y María Moretas da ¡Más allá de la cancha! ¡Más allá de la cancha! ¡A la mujer que no es su hijo! ¡Más allá de la cancha! ¡Más allá de la cancha! ¡No es fe, no la cancha! ¡Más allá de la cancha! ¡A la mamita del borrón! ¡No me he puesto a la cancha! ¡Vamos allá de la cancha! ¡A la mujer que se ha dejado! ¡A la mujer que se ha dejado! ¡A la mujer que se ha dejado! ¡Este es el momento que se ha dejado! Las personas que llegan para la fiesta poco a poco van entrando a las dinámicas locales y en el momento menos esperado se encuentran contagiados por los imaginarios que habitan la ciudad y juntos entre propios y extraños conjuran la violencia con el amor a la vida. Es tan importante el arraigo de la minería en Oruro que el lugar de peregrinación católico más concurrido de la ciudad se lo conoce como el Templo del Socavón y a la Virgen de la Candelaria como a la Virgencita del Socavón. Padre Pérez había comentado, la Virgen del Socavón, la Mamá Cantila, como se llamaba Jacha, la Madre de la Candelaria y la Pachamama, como ha ido cambiando y está cambiando en Oruro mismo lo que significa la Pacha, la Pachamama, el Tiempo de la Madre, el Espacio Infinito de la Madre y la Virgen del Socavón. Y esto se ha fusionado en la Morenada Central Cocaña donde el bailarín baila para la Virgen del Socavón que es el nombre boliviano a la Pachamama. Y uno de los sueños grandes de su mística era que un día vamos a comulgar una hoja de coca como símbolo solar de una cultura. En Bolivia la historia de la minería ha estado ligada a otras formas económicas y sociales. La coca y los cocanis han sido parte de estas otras dinámicas que han tenido una importancia vital en el desarrollo de Oruro como ciudad minera. Los socavones mineros han recibido a través de los trabajadores la ritualidad de la milenaria hoja de coca que a tiempo de dar fuerzas y quitarles el hambre ha servido para lograr importantes divisas para el Estado boliviano. En los Andes las relaciones con lo sobrenatural son parte vital del proceso de la fiesta. De las muchas formas festivas construidas por las culturas la fiesta ritual es la que sobresale en los espacios subalternos de los Andes. ¡Ahora, comiante! ¡Ahora! 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 En estos procesos, la coca y el alcohol se convierten en mediadores entre la comunidad humana, las deidades y la naturaleza. No se puede pensar en el fin de un ciclo y el comienzo de otro sin el agasajo correspondiente a los participantes. Los cerros, la pachamama, madre tierra y los comunarios. En este contexto, la reciprocidad sella la continuidad de las relaciones sociales y rituales para que el nuevo año sea mejor y que el gran acontecimiento, la fiesta, sea en buena hora. Para que la mesa sea bien decidida por la pachamama. Las calles de Oduro, la avenida Cípica, el socavón, la calle Bonifra, la calle de Foncó, la 16 de agosto, todos los lugares que nos desean vivir y que seamos la alegría del pueblo. Nos quieren desconocer a nosotros y esa gente, esa gente que venga en paz con nosotros porque no queremos pelearle nadie, que tenemos paz, amor. Lo único que deseamos es que todos vayamos danzando al socavón, a nuestra pachamama, a la yuska de Oduro, que es la virgen del socavón, a la cual le dedicamos música y danza. Voy a invitar a un pasante primero para casa. ¡A la yuska de Oduro! Grupos de artesanos y gremiales han ido dando vida a esta fiesta con distintas danzas. La morenada es una de ellas, desarrollada desde principios del siglo XX por abarqueros y laneros de la zona norte. En 1924, el gremio de los cocanis fundó la morenada central Oruro. ¡Gracias! 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 La permanencia y el cambio están presentes en la morenada, como en cualquier manifestación de la cultura. Entre la idea constante del esclavo, el rey negro llegados desde el África, la chola y el caporal incorporados en los Andes, se han ido trazando dinámicas creativas a partir de la fantasía y la magia de artesanos orureños. ¡Gracias! 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 El paso del tiempo ha ido marcando las transformaciones en el manejo plástico y en la fantasía, desarrollada en la construcción de las vestimentas y en la configuración de los conjuntos. La morenada ha sido parte de este proceso, gracias a la intensa participación de núcleos familiares comprometidos con la continuidad de su cultura y el espacio festivo. La calle Cochabamba identifica este grupo productivo que llegó en el siglo XIX. Los Cocanis llegaron desde varias comunidades del sur del departamento de La Paz, trayendo con ellos sus formas propias de ritualizar la vida, conjurar la violencia y organizar su espacio festivo social. Este grupo productivo, gracias a sus propias formas económicas de reciprocidad y redistribución, logró superar los tiempos críticos de recesión y postguerra de principios del siglo XX. En estos tiempos, la danza y la fiesta como forma ritual superaron momentos difíciles gracias a familias que redistribuyeron bienes y servicios en beneficio de la continuidad del ciclo ritual y social. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los morenos danzan, junto a una gran cantidad de grupos, meses de preparativos, muchos kilómetros recorridos, se hacen parte de un camino interminable de favores recibidos y servicios ofrecidos. Las polleras dibujan siluetas de fantasía, los movimientos recorren todas las células de los morenos y de las chinas morenas. ¡Gracias! La pizza de la uva y el barril de vino son parte de las ropas que usa el moreno, junto al yugo impuesto como castigo al esclavo en tiempos coloniales y recreado al límite de la ornamentación a principios del siglo XXI. La matraca y el ritmo marcial representan tiempos de injusticia, exorcizados en el espacio festivo del carnaval de Oruro. Las melodías penetran hasta lo más profundo de los sentimientos de los cocanes. Es el tiempo sagrado, es el espacio festivo que articula el pasado y el presente. De esta manera se sienten las presencias pasadas, los abuelos, los achachilas, los sagras y los supayas transitan por los lugares de la fiesta. La entrada invade nuevamente, es un nuevo ciclo en el que el espacio urbano y el orden colonial son descolonizados por instantes. La entrada invade nuevamente, es un nuevo ciclo en el que el espacio urbano y el orden colonial son descolonizados por instantes. Actualmente, esta alegoría que testimonia tiempos pasados y recuerda la historia colonial, sigue teniendo formas particulares de manifestar denuncia. Desde la morenada de los cocanes se reivindica la hoja de coca como símbolo de una identidad cultural particular, la de cocan. Mientras desde la política exterior norteamericana se imponen normativas rígidas a la política de Estado en Bolivia para erradicar este producto, confundiendo el uso ritual cotidiano y medicinal de la hoja de coca con el uso del alcaloide llamado cocaína, producto del narcotráfico. Esta danza reivindica también, no solo en Moruro, sino en muchos lugares de Bolivia, a los grupos subalternos que buscan ser reconocidos como parte de un territorio social y político, que durante siglos ha excluido en lugar de incluir, ha discriminado en lugar de reconocer y ha dividido en lugar de unir. Por todo esto, Bolivia es un país con identidades fragmentadas, cuyos testimonios itinerantes transitan toda la geografía de su territorio. Prueba de ello es la difusión importante que tiene la danza de la morenada en Bolivia y en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!